Saladas de las montañas Saladas de las montañas Saladas de las montañas Saladas de las montañas La, 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 la. Eh, eh, rubina. Eh, eh, rubina. Pablo. Oh, señorita. Oye. Ah, servir l'ansia. Donría divina el mundo con tal brisa. Con el remanso del río, tanto leja el baño, tanto el viviento, de las hojas doradas, de la rosa y viento. ¡Gracias! 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 ¡Uno a talón de ansiedad! ¡Ay tu corazón! ¡Ay quien volviera a soñar! Sigue Pablo con tus ojos, señorita! No, no es eso Pablo amigo, a mi lado estarás mejor Oh no señorita Rosa, no es posible Ay pero, ay su criado Si es preciso como dueño de los ruedos Bien me sentaré a su lado O más cerca la obedezco Y el sueño del de mi amor Pues la manda seguiré Oh no importa La tomó Qué hermosa Era mujer Tan dulcísima expresión Dentro los ojos aprendí Que robó mi corazón ¿Dónde acuerdas? Mi hambre así Ya te he dicho que hacer Sin saber lo que es una tía Sueños para tu vida Para iludir Sin saberlo Por favor Perdón 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 Es que resbalé Este se empieza a enterar Ah, lo que siento aquí dentro no sé De qué tu sueño yo descifré Para darle al sueño vida Rico de ser tu señora Impossibile Dile a mí O'esco'n perdón En un áudio Pasco Impossible No, eso no Es que el sueño Lo acabó Por nombre de potés Maruxa Y cuando leonora me acerco a ti muy dulcemente, te digo Pablo, soy tu pastora, sois mi pastora. Gracias por ver el video.